¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. Pues en esta ocasión toca ya por fin por fin otro video de Compras por China. Este es nuestro Compras por China número 21. Gracias, gracias por la aceptación de este canal, de estos videos que... Bueno, de algún modo lo que llevamos del año no había subido ni un solo video. Este sería el primer video del año. Me acuerdo que anterior a este video subimos el del Roku. Que vamos a seguir haciendo detallitos ahí. No me ha dado el tiempo de subirlos, pero ya tengo unos videos preparados más del Roku. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a este nuevo año 2021. Que esperemos que la verdad todos tengamos mucha salud. Ahora sí que nos falta mucha mucha salud a todas nuestras familias. Muchos muchos saludos a todos aquellos que la han pasado un poco mal. Pero bueno, toda la actitud, toda la salud para todos ustedes. Vamos a hacer este Compras por China festejando el inicio de este año como Compras por China número 21. Así que bueno, ¡comenzamos! Bueno chicos, dos paquetes. De algún modo me decías, oye, pues ya no has subido nada de drones, has subido otro tipo de cosas. Sí, 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 puros drones. Ahora sí te traigo puros drones. Creo hay un modelo que sí ya lo habíamos traído en el canal. Pero todos los demás al parecer sí son nuevos. Así que bueno, vamos a ver, vamos a desempaquetar. Vamos a empezar por este. No tengo que decir de dónde vienen, ¿verdad? Banggood, banggood.com Bueno, vamos a abrirlos. Me llegó por Paquetería Express. Recuerda que tú puedes regularmente en Banggood, ya cuando tienes cierto tiempo comprando, ya no te aparece ni siquiera otro tipo de envíos. Y te aparece el envío, le llaman ahí Priority. Este me tardó exactamente 15 días. Estuve vigilándolo perfecto porque sí fue una inversión considerable que hicimos mi esposa y yo con estos drones. Aquí en la ciudad los vendemos. Y pues bueno, vamos a desempaquetar. Y te comento, puedes tú utilizar ese envío. Te cuesta $75, $78 pesos por ahí, pero te llega eso exactamente en 15 días. Y muy, muy bien. Yo incluso pensé que también se iban a quedar por aduana, pero no. Salieron rápido. Tardaron unos tres días ahí, pero salieron rápido. Bueno, mira, vamos a ver. Aquí de momento se ve este EACHIN E009. Que es muy distinto a otro que ya habíamos traído al canal. Vamos a dejarlos aquí por este lado. Y por aquí hay otro, otra bolsita. Aquí ya no hay nada, mira. Vamos a apartar. Bueno, y aquí son, no sé si dos. Sí, son dos. Es el Mini Drone LSRC. Sensi, Lansensi, Lansensi se llama la marca. Aquí está la marca. Y el modelo, bueno, no trae el modelo. Vamos a ver si por aquí trae el modelo. No, viene como tapado aquí el modelo. Pero bueno, vamos a revisar este drone. Que no, este sí no lo habíamos traído al canal. Es un drone pequeñito. Esto es un mini drone, pero la cualidad es que tiene ya una cámara muy buena. Se supone que es una cámara de 720 píxeles. Muy buena, muy buena. Es HD. Ya 720 es HD. Y transmite en tiempo real desde tu teléfono. Bueno, vamos a apartarlo por este lado. Y vámonos con este otro paquete. Aquí llevamos cuatro. Vamos a ver aquí qué nos lleva. Igual el envío fue Priority. No le voy a llamar el Express porque el Express sí que llega en muchísimo menos tiempo. En una semana te llega. Pero sí ahí tienes que pagar mucho más. Vamos a ver. Vamos a estar por aquí. Festejando este 2021 con un Compras por China número 21. Para variar, ¿verdad? Lo vamos a llevar. Este cuchillo sí me está ayudando bastante. Bueno, mira. El clásico, clásico EACHIN E010. De estos sí me acuerdo que pedí tres, creo. En perfecto estado. Vamos a ver si viene exactamente igual. Este es el EACHIN E010 2021. Se puede decir. Si estás pensando apenas en comprar este tipo de drones. Es el más recomendable en todo sentido. Pero este es el que nos viene en el 2021. Vamos a ver si hay alguna diferencia o no. Y, bueno, mira. Tres drones con unas cajas bastante, bastante sucias. Se ve que estos chinos querían ya sacar este tipo de drones. Ya los tenían ahí todos empolvados. Ve nada más. La presentación de la caja está asquerosa. Obviamente por ahí vamos a lavarnos las manos después de esto. Vamos a empezar abriendo uno de estos, ¿vale? Porque estos sí no los conocemos. Recuerda que no te voy a hacer el vuelo ahorita. Porque, pues, no hay, no está preparado aquí el set para el, para el vuelo. Pero voy a intentar este, desempaquetar uno completo. Para que lo vayas viendo, para que vayas analizándolo. También es un drone muy parecido al otro que ya trajimos, trajimos de este lado. Con cámara, este, en tiempo real. Que transmite en tiempo real. Aquí ya tenemos este otro. Las cajas están en perfectas condiciones, ¿eh? Perfectas condiciones. Yo pensé que iban a llegar un poco más golpeadas. Pero no, mira. Están en perfectas condiciones. Ahí lo tenemos. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. 10 drones a quienes te compras por China. Bueno, vamos a verlo así rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. El E010, ya lo conoces. Vamos a desempaquetar uno. Este ya lo conoces simplemente por la curiosidad de ver cómo viene en el 2021 este clásico drone. Que a todo mundo les encanta. Ya la cajita aquí vacía. Vamos a dejarlo aquí. Instructivo. Aquí ya lo que viene diferente, ¿ve? Lo que viene diferente es que ya no trae cable el propio cargador. Y qué bueno, porque sí muchas veces el cargador se te dañaba precisamente porque el cable se trozaba. Aquí ya nada más son las hélices de repuesto. Y el cargador que ya viene de esta manera, mira. Aquí no sé si lo voy a enfocar bien. Ahí está, lo estoy enfocando, ¿no? Ahí está. Mira, sin ningún tipo de cable. Ya viene para que directamente la batería entre aquí. Y esto te permite que no se dañe tanto ese cargador, ¿vale? Así que muy bueno que en el 2021 ya el E010 haya corregido ese detalle con su cargador. Vamos a dejarlo por aquí. Igual viene con su manual en inglés y supongo que también en chino. En italiano viene. En alemán, en italiano. Ah, no viene nuestro clásico chino mandarín, ¿eh? Pues mira, no viene en chino mandarín. Viene solamente italiano, en inglés y en alemán. Así que bueno, ahí lo llevamos. Y este preciosísimo E010. Vamos a quitar primero esto que está protegidísimo aquí. Con el mando. Vamos a ver. El mando en modo 2, muy bien. Yo estaba esperando que no me lo mandaran en otro modo. Modo 2 quiere decir que el stick del gas está en la parte izquierda. Este no tiene ningún tipo de resorte. Y este sí, mira. Siempre se queda en medio. Entonces esto indica que está en modo 2. Con el clásico acomodo de las dos pilas AA. Eso está muy bien. Y nuestro increíble EACHIN E010 en color rojito. Muy bonito. La verdad está muy, muy, muy chulo. Con la típica batería igual. Yo veo el motorizaje exactamente igual. No le veo ninguna otra diferencia. Muy bien. Y la batería exactamente la misma. La batería sigue siendo exactamente la misma. 3.7 voltios. Ah, no, mira. Ya están. Ya está un poquito más grande. Si es que es verdad esto. Ya está un poquito más grande. Es de 200 miliamperes. A 30 cd de descarga. O sea, la verdad está mucho mejor esta batería. 200 miliamperes regularmente eran de 150. Vamos a ver si el vuelo nos da para que sea un poquito más. Regularmente estaban entre los 4 o 5 minutos estos drones. Así que bueno, vamos a ver si nos da para más esos 50 miliamperes más que le agregaron a la batería. Tú estás viendo estas diferencias. Así en vivo y a todo color. Con el EACHIN E010 2021. Así vienen los demás. Supongo que los otros son igual en color. Sí, son rojos también. Aquí no lo indica. Son en color rojo. Así que bueno. Esto lo vamos a apartar por un ladito. Y nos vamos a ir con este que también le tenía muchas ganas. El E009 de EACHIN también. Vamos a ver. Aquí. ¿Cómo lo destaparíamos? Está atoradito. Ah, mira. Esta caja también está muy bien. Está muy bonita. Ah, mira. Excelente, excelente. Mira. Increíble la cajita. Viene de por sí ya el dron así. Aquí lo que pone aquí nada más es dice dron. Ahí está. Perfecto. Una cualidad ya que tiene. Gracias, gracias a Dios que no tiene infrarrojo. Eso es una verdadera ayudadota que ya nuestro dron no es de infrarrojo. Se conecta la batería directa y vámonos, vámonos. Prende exactamente lo mismo que el EACHIN E010. No tiene interruptor de on-off ni nada de eso. Pero vean, o sea, está preciosísimo, preciosísimo. Muy, muy parecido al EACHIN H8 Mini. Sí, porque las protecciones van incluidas dentro del mismo chasis. La batería igual. Es sorprendente. 200 miliamperes. Ya le están apuntillando un poco más estos chinos con la capacidad de la batería. Muy, muy bueno. El conector en T. No vamos a poder intercambiar estas baterías con las del E010. Pero bueno, con el EACHIN H8 Mini, sí. Es exactamente la misma entrada en T. Perfecto. EACHIN E009. Está muy, muy padre. Vamos a ver lo del mando. Porque yo tengo esta inquietud también de ver cómo se maneja ya este dron sin ser infrarrojo. Ah, mire, el mando está comodísimo. Está un poquito más gordo y un poquito más grande que el del EACHIN E010. Eso favorece bastante porque al agarre de la mano es bastante más ergonómico. Con botoneras especificado todo aquí. La calibración, encendido y apagado. Las velocidades. El 360, giro 360. Tres pilas AAA. Bueno, aquí sí ya no me gustó mucho que utilice para que tengas que utilizar tres pilas. Pero bueno, ahí lo va llevando, ¿vale? Ay, no me lo voy a cargar esto. Listo, ahí está. Está muy bien el control. También un control en modo 2. Bueno, lo vamos a apartar por este lado. También un cargador igual. Le están apiando bastante bien que no tenga cable para que no se troce. Igual este cargador sin cable para que no se troce en el uso de este EACHIN E009. Y con el repuesto de hélices. Es evidente. Y algo que sí me gusta mucho, mira, aunque es de plastiquete, pero un plástico bastante resistente. Mira, está muy moldeable para quitar las hélices. Es un quita hélices. Es una herramienta bastante buena a todos los que nos gustan los drones. Bueno, me gustó increíble. Ahorita de primeras impresiones me ha gustado. Este drone está muy económico. Tú lo puedes conseguir en Banggood a un precio muy económico. Y pues bueno, es todo. El manual aquí es de usuario. En inglés completamente. Muy bien. Todo especificado perfectamente. Ah, mira, sí dice que tiene... Ah, no, ese es el de reseteo. No sé si tenga Headless Mall y Return to Home, todo eso. Pero bueno, la verdad lo que nos interesa es que vuele bien el drone. Así que bueno, lo vamos a dejar por ahí. En este momento lo vamos a dejar y nos vamos a pasar al siguiente drone. Este, el JD-16. ¡J-D-16! Vamos a tener que abrir aquí. Aquí la cintita no se quiso venir. A ver, vamos a verlo. Este sí es un drone con cámara. Muy pequeñito. Plegable. Un drone plegable. Y mira, vamos a verlo de una vez. Yo me lo imaginé incluso más pequeño, ¿eh? Sí está un poco más grande que, por ejemplo... Aquí te voy a anotar el nombre del drone que te estoy hablando. Creo que es el S9. El S9. Está más grande que el S9. El control me encanta. Es un control bastante ergonómico. Aquí está como para poner la pinza del teléfono. Control de altura, ¿ve? En modo 2. Espero que sea en modo 2, pero regularmente está en modo 2. Control de altura. O sea, lo voy a mantener bien. Los sticks acá. Y botoneras de este lado. Está muy cómodo. Este mando de control creo que para los mini drones es el que más me ha gustado en general. Y vamos a ver este drone. Impresionante. Sí está más grande. Así lo estás viendo muy pequeño, pero... Sí está bastante grande. Ahorita voy a sacar el EACHINE 010 para que te des una idea del tamaño que tiene. Es una estética preciosa, ¿eh? Me encantó. Aquí tiene unas patitas de goma increíbles que le ayudan bastante a los golpes. La camarita ahí la lleva. Esta camarita sí no se puede mover para nada. Pero bueno, su botón es una estética increíble. Exactamente fusilada del Mavic Air, del DJI. Y aquí vamos a ver si esta pestañita nos ayuda a sacar la batería que tiene. Ah, mira. Sí, sí va. Hay que presionar los dos, ¿vale? A ver, vamos a ver nuevamente porque me lo puedo cargar en un momento. Vamos a ver. Así entraría. Ahí está. Y yo presiono aquí. Presiono aquí y acá. Exacto. Sí, no, no tiene que salir muy rudamente. Esta batería, mira, no sé exactamente... No lo se ve. Es de 3.7 voltios, es evidente, pero buena batería. Se ve bastante grande. Con este... Va a ser, eso sí, no se va a poder compartir con ningún otro. Está especialmente hecho como para este dron solamente. Vamos a dejarlo por este... Vamos a ver lo del tamaño que te decía. Este, en comparación al EACHIN E010. Para que veas que no es el típico dron pequeñito, mini dron, o sea, micro dron. Ve. Está un poco más grande que el EACHIN E010, ¿eh? Ahí lo estás viendo. Me ha encantado realmente. Se ve muy bien. Está más grande que el S9. Creo que sí es el S9 el que te comentaba. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo por este lado. Gracias a Dios, sí, tuve la certeza y ahora sí que la suerte también de conseguirlo con dos, con tres baterías. Son tres baterías. Esto nos va a extender muchísimo el tiempo de vuelo. Bueno, ahí la lleva, la que llevaba el dron, la batería, las dos baterías extras. Entonces, aparte de todo, trae sus protectores de hélices, su cargador y su repuesto de hélices. Mira, vamos a llevarlo aquí. Que se supone que se pondrán por debajo. Sí, mira. Muy fácilmente y queda impresionante y muchísimo más grande todavía. Muy bien, o sea, muy buen atinado. Este es un dron excelente. Si vuela bien, con que vuela bien, ya vamos que nos quedamos satisfechos. El cargador en plug, bastante bien, más resistente que otros. Aunque sí tiene el cable, de todas formas, el plug regularmente se daña menos que la carga y los conectores que ya conocemos. Y bueno, el clip para montar nuestro teléfono. Muy bien. Mira, aquí, en esta parte se montaría. Y ya puedes poner tu teléfono para hacer FPV en tiempo real. Bueno, vamos a dejarlo por este lado. Y vamos a ver el último dron de este Compras por China, que ya se hizo muy largo. Ya llevamos casi 20 minutos. Vámonos, vámonos, vámonos rápido, porque no podemos tardarnos tanto a la hora de la edición. Me cuesta muchísimo trabajo que videos tan grandes se carguen. Pero bueno, vale la pena, vale la pena que tú conozcas cómo vienen estos drones actualmente. Las estéticas de estos drones muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Aquí este viene medio golpeado, mira. Pero esperemos que no le haya pasado nada. Y vamos a abrir. Ya no tiene más cinta. Sí tiene cinta aquí. Vamos a tener que poner, meter el cuchillo. Mini-dron. Aquí lo llevamos también muy parecido en estética, pero este sí se parece mucho al Spark, ¿será? Pues no sé, ya son muy similares todos estos drones con cámara. Ahí vamos viendo todo lo que contiene. 13 minutos de vuelo. Eso hay que verlo. 100 metros de distancia. Y la cámara está, se supone que es una cámara de 1080p. Vamos a ver. Aquí lo marca. No, no marca nada. Vamos a ver qué color es. No sé incluso qué color sea. Ah, mira. Qué presentación. Muy similar, muy similar la presentación. De inmediato ves el clip, que es muy similar al que ya vimos. Incluso ya te da el ángulo para que tú lo puedas ya no mover. Vamos a ver los protectores de helices, que son más o menos al mismo tamaño que el otro. El mando de control sin sticks. Eso me preocupó. Eso me preocupa que no tenga sticks. Vamos a ver si ahorita los encontramos por ahí perdidos. Y vamos a ver el dron, cómo viene en su bolsita. Mira, qué bonito, qué bonito. Igual, estos drones están con una estética ya bastante buena, bastante buena. Vamos a abrirlos. Son drones de verdad ya muy, ya bastante más grandes ya de los que nosotros conocíamos. Muy bien. Sí está un poco más grande que el que vimos. Vamos a ver. No, están muy similar. Están muy similar. Solo que este está más gordito y se ve más robusto, más robusto este. Y la cámara también se ve más robusta. Incluso creo que se puede mover. Vamos a ver. No, mira. No, no se puede mover. Sí tiene así como la, como si fuera, incluso como si tuviera un gimbal. Pero no, no, nada, nada que ver. Esta es la batería también exclusiva para este dron. Sí creo que resiste al menos los 10 minutos. Mira, mira la capacidad de la batería que tiene. 650 miliamperes a 3.7 voltios. Bastante energía para un pequeñito dron. Una batería es el, creo que el Sima X5C. Es el dron grande que ya todo mundo conoce. Trae de fábrica una batería de 500 miliamperes. Este, ya de por sí, 650 miliamperes para un mini dron. Bastante bien. Vamos a ver los tiempos de vuelo luego en los revisados. Mira, nada más se enchufa de esta manera. No tiene como un tope, por así decirlo. Vamos a ver si también ese detalle de la batería no se sale tan fácil. Porque mira, no está muy bien atorado. Bueno, ya lo iremos viendo. Este sí lo pedí solo con una batería. Porque no había la opción de pedirlo con más. ¡Ah! Sí, 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 sí. Los sticks. Gracias, gracias, gracias. Yo pensé que íbamos a devolver este dron. Porque no, hombre, un dron sin sticks. Muy bien. El cargador también muy similar al otro que vimos. Tenemos con plug, un cable más cortito, un cable más cortito. Y el destornillador, muy bien. Las hélices de repuesto, que creo que son más grandes, ¿eh? Creo que son un poco más grandes que las otras del otro dron. Y los sticks. Un juego de tornillería también. Mira, ya me estoy... Ya se me estaban yendo ahí los tornillitos. Cuatro tornillos. Que supongo que son para los protectores de las hélices. Estos protectores de hélices sí llevan tornillos. Así que, bueno, vamos a guardarlos nuevamente en su sitio. Y me estoy fijando que tiene dos instructivos. En chino mandarín y en inglés. Muy bien. Y este otro... Ah, bueno. Este... Te explica cómo vamos a instalar la aplicación. Muy bien. En inglés, perfecto. Pues, bueno. Bueno, esto fue todo, chicos. De este revisado de estos drones increíbles. Ya luego los vamos a ir viendo. Los vamos a ir revisando. Este... Ya conocías aquí el... El EACHINE-010. El nuevo, el E009. Y, bueno. Estos drones que, bueno. La verdad, son una pasada en diseño. Me ha encantado. Estos dos, la verdad, muy buenos. Vamos a ver qué tal funcionan. Muchas gracias por vernos. Si te gustó este video, déjame tu like. Déjame tus comentarios. Suscríbete para seguir viendo más videos de más unboxing, de más revisados, de más drones, de más compras por China. Excelente 2021 a todos. Espero que no haya sido muy tedioso todo esto de abrir los paquetes y enseñárselos. Pero creo que un unboxing real es exactamente dar las sensaciones, ver los tamaños exactos y demás. Ver exactamente qué es lo que contiene cada drone. Muchas gracias. Esperemos este 2021 no sea a todos de mucho, de mucho, mucho trabajo, de mucha salud, de mucho estar con nuestra familia, valorarla. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.